El subdirector científico del Hospital Regional del Magdalena Medio ha entregado parte médico sobre el caso de adulto mayor que fue ingresado a ese centro asistencial luego de accidente de tránsito y que posteriormente falleció. Hacia las 6 de la tarde de ayer es traído por bomberos voluntarios un masculino de 65 años de edad en muy malas condiciones generales reportando que había sido atropellado en calidad de peatón por una moto. El señor llega en muy malas condiciones generales con un traumatismo bastante contundente sobre todo en la región toracolumbar. Debido a la seriedad de estas lesiones el paciente fallece hacia las 7 y media de la noche aproximadamente. El cuerpo sin vida de la víctima fue remitido a medicina legal para lo de ley. Si, ante estos casos el protocolo establece que hay que llamar a las autoridades competentes para que hagan el levantamiento del cadáver y se llame medicina legal para que le hagan la autorsia correspondiente. Sobre el motociclista que causó el accidente no se conocen mayores detalles.